Como toda piñata para principiantes Ya en otros videos anteriores ya está como se le pone Una cartapesta o una capa de periódico O un papel blanco, lo que tengas Por los bordes se ponen dos capas De dos hasta cuatro capas si no lleva cinta Este no lleva cinta Entonces lo que yo hago es una tira de papel Previamente bañada con el engrudo que tengo preparado Lo unto, lo doblo Y así ya me queda de dos a cuatro capas Y solo pongo de este extremo Y bajo al otro extremo Tapando donde yo hice las uniones Entonces así le hago a todo este borde Y al otro borde Y después con una capa, solo una A toda la pieza Para, depende de que color vas a decorar O si vas a pintar Yo voy a decorar de blanco Así que tengo que procurar Que tenga Que ella se mide blanco Mi engrudo Ya también ya tienen ahí La receta de como yo hago mi engrudo Así que ya esto le queda Si se fijan Estos son Entonces lo que yo hago La doblo a la mitad Puedo cortar tira Y tira Y ella ya está en doble Entonces eso me simula que es Dos capas A esto se le llaman dos capas Si tú quieres hacer cuatro Pones dos juntas Y son ya tus cuatro capas Y las vas poniendo Sobre tu piñata Y ya van cuatro capas Y así las vas haciendo A toda la pieza Hasta terminar los contornos Una encima de la otra Para que cuando sequen Queden compactas Queden bien unificadas Entonces Eso se hace Para todo Lo que es El contorno Y eso sería El procedimiento De empapelar Y esta es la otra cara Que estoy todavía trabajando Como queda Bueno el engrudo Que tengo Es un engrudo Bien rumoso Así que Eso es solo Para lo que es Empapelar Si ya vas a empapelar La parte de enfrente Entonces igual Untas tu hoja Con tu papel engrudo Procura que no se arrugue Demasiado Pegas Y vas Estirando Si vas a forrar Capas Una capa Sobre la superficie Plana Y completa Así más o menos Igual para vestirla Si quieres que la piñata Sea una piñata Para pintarla Entonces tienes que procurar Desde un principio Que tus superficies No queden Con arrugas Y solo vas sacando El exceso de aire Los grumos Presionando Con tus dedos Y listo Igual está acá Coloco Y voy estirando Con el mismo engrudo Te ayuda A que tu mano Resbalen Y se deslice Fácilmente Y así ya Forramos Esta pieza Saco el exceso de aire Con mis propios dedos Saco el exceso de aire Para que el papel Después No se te levante Bueno En este procedimiento Hasta aquí Ya él está listo Para secar Y solo vestirla Y decorarla Como a ti te gusta Ya este Ya este paso Ya terminamos Con ella Ya la parte De los bordes Solo sería Ir cerrando Con papel Forrando Y eso sería todo Ya tenemos nuestra Cabeza de unicornio Forrada Así que aquí Voy a volver a pasar una Para que se me quite Esas manchitas Y eso sería Todo hasta aquí En lo que es estructura Y ahora vamos a pasar A vestirla Y ahora vamos a pasar Y ahora vamos a pasar